¿Qué pasó? Presidente, en poco tiempo ha generado ideas que son totalmente retrógradas, que tienen que ver con ideas de hace más de 100 años y que sí me preocupa, me preocupa mucho. Pero la preocupación número uno, yo creo que es la invitación que hago a todos los mexicanos, a no perder nuestra democracia. La ganamos a pulso. Por más de 71 años fuimos gobernados por un régimen autoritario, dictatorial. Y parece que no entendemos y regresamos a la saldada. En este caso, y el caso del presidente Andrés Manuel, huele a autoritario, huele a regresión, huele a ideas ya muy pasadas de moda. Y este país lo hemos construido con mucho esfuerzo. ¿Huele a dictadura? Ya huele bastante, muy bien. Muy autoritaria todos los niños que se han tomado. El pueblo de México tiene que despertar, tenemos que ponernos en resistencia, no podemos chuparnos el dedo. El que se nos esté engañando por una supuesta consulta que todos fuimos testigos a nivel nacional, que nada tuvo de consulta, que sí tuvo de decisión autoritaria. Entonces, la cosa no pinta bien y vienen más. Hay quienes están advirtiendo del riesgo de que pudiera haber un Congreso constituyente para hacer a un lado la Constitución actual y crear una nueva ad hoc de López Obrador. ¿Hay ese riesgo? Bueno, mira, entre rumores y chismes hay que tener cuidado. Yo creo que aquí lo que cuenta es el objetivo, la realidad. Cada que Manuel nos anuncia algo, tiene mucho de imposición y de autoritarismo. Las decisiones que está tomando el Congreso con esa audiencia de Morena son imposiciones graves a todos los demás, diputados, sabores. No se les deja opinar, no se les deja hablar. Y invito pues al pueblo de México a reflexionar bien lo que nos espera, a montar una resistencia y asegurarnos que en el año 2021 democráticamente regresamos a los balances y equilibrios en el ejercicio del poder que necesita nuestro país. Está probado y comprobado hasta la saciedad que estos regímenes autoritarios, populistas, demagogos, no han funcionado en ningún país del mundo ni ninguna economía prosperada. Es tiempo de que abramos los ojos de los mexicanos y vean que lo que funciona es la democracia, la libertad, que lo que funciona son gobiernos responsables, pero que son cuidados. Una supuesta consulta que todos fuimos testigos a nivel nacional, que nada tuvo de consulta, si tuvo de decisión autoritaria, entonces la cosa no pinta bien y vienen más. Hay quienes están advirtiendo del riesgo de que pudiera haber un Congreso constituyente para hacer a un lado la Constitución actual y crear una nueva ad hoc de López Obrador. Bueno, mira, entre rumores y chismes hay que tener cuidado. Yo creo que aquí lo que cuento es el objetivo, la realidad. Cada que Manuel nos anuncia algo, tiene mucho de imposición y de autoritarismo. Las decisiones que está tomando el Congreso con esa atención de Morena son imposiciones claves a todos los demás. A todos los profesores, a todos los profesores, no se les deja opinar, no se les deja hablar. Y invito pues al pueblo de México a reflexionar bien lo que nos espera, a montar una resistencia y asegurarnos que en el año 2021, democráticamente, regresamos a los balances y equilibrios en el ejercicio del poder que necesita nuestro país. Está probado y comprobado hasta la saciedad que estos regímenes autoritarios, populistas, demagogos, no han funcionado en ningún país del mundo ni ninguna economía prosperada. Es tiempo de que abramos los ojos de los mexicanos y ver que lo que funciona es la democracia, la libertad, que lo que funciona son gobiernos responsables. Gracias. Gracias.